Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando programa Pues muy buenas noches a todos Y bienvenidos al Ponte al Día Número 152 Hoy es viernes 28 de febrero Aunque no termina el mes Hay mucha gente que se pensaba que sí Pero este mes va a ser más largo que otros años Así que hay que estirar un día más la paga Estamos en directo, son las 21 horas 31 minutos De este viernes Estamos en directo en Youtube You know, Twitch, Radio Disco FM, Onda Media La Voz Silenciosa Radio Spreaker, Ocio News Radio, Periscope y Facebook También es posible que nos veas o nos oigas En alguna red difusión En alguna de las plataformas de podcast O también en Spotify, por ejemplo Me encuentro acompañado de José Francisco Díaz Salado Desde Murcia, muy buenas noches José Hola, muy buenas noches desde Murcia Un saludo a todo el mundo Y específicamente a Mallorca A Luis, a Lorenzo Luis está en Valencia También le mandamos un saludo Y felicidades por el panel Dentro de poco Y si no hay ningún problema Se incorporará de nuevo Con un microespacio Dedicado al tiempo Perfecto Y bueno, la selección musical de hoy Es de Elena Nicolau Desde Etiopía Bueno, vale ¿Dónde? Etiopía ¿Y a qué le han mandado tan lejos? Yo que sé ¿Qué ha ido a hacer ahí? A ver a Negrito ¿Tú qué quieres? Está bien que quieras alejarte de ella Pero la han mandado demasiado lejos Me parece ¿Ha ido ahí? ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, vamos a seguir Podéis colaborar con este programa Haciendo los miembros de pago De la voz silenciosa en YouNow O de OcineusTV en YouTube O dando likes y superchats En las respectivas plataformas Hola Vicky De eso tenéis que tomar buena nota De lo que acaba de decir Lorenzo O sea, no lo olvidéis Ah, bueno, sí De lo de likes y tal Claro Like, suscribirse y todo eso No lo dejéis en agua de borraja Hacerlo No, eso es lo primero Siempre que hay que hacer Porque si no después A uno se nos olvida Hoy es viernes, José Y sabes lo que toca los viernes Hoy has perdido El ritmo de que toca el viernes No, porque tenemos La pregunta de Nico Efectivamente Pero antes Hay que dedicar el programa A Moni Cadiz Que hoy cumple años No voy a decir la edad Porque ya la he llamado Yo vieja esta mañana 28 Sí, más o menos Ya la he llamado yo vieja Esta mañana Y yo voy detrás de ella Que tampoco es que No lleve mucho tiempo Así que Le dedicamos el programa A Moni Que es mayor que tú Vale, vale Sí, un poco No mucho Pero un poco Es lo que hay Pues nos vamos con la pregunta De la semana De las manos de Aprende con Nico A ver qué nos cuenta Esta semana Nico Vamos a ver qué nos cuenta Hola, soy Robotín Y te recomiendo Que si no lo estás Te suscribas a La Voz Silenciosa A Ocio News Televisión Y a Aprende con Nico Si este programa te gusta Pulsa like Hola, yo soy Cook Miembro del canal Aprende con Nico Y hoy os traemos Un viernes más La pregunta De la semana Un viernes más Os damos la bienvenida A este espacio Para la curiosidad Para responder mitos Para resolver preguntas Que se hacían desde el principio Y de los tiempos Como la de la bellina Y el huevo Con la voz silenciosa Ocio News Televisión Y a Aprende con Nico Esto es La pregunta De la semana La pregunta Es 28 de febrero De 2020 Mañana será 29 Este año Es bisiesto La pregunta De esta semana Es ¿Por qué cada cuatro años Uno es bisiesto? Para equilibrar Los días del año Para alargar el año O para que nazcan más niños Piensa Al final del ponte Al día Te responderé Con la voz silenciosa Ocio News Televisión Esto es La pregunta De la semana La pregunta De la semana Todos sabemos Que es para que nazcan Más niños Claro Para que se equilibren Bueno Ya lo veremos Lo resolveremos Al final del programa Yo creo que la pregunta Es facililla La de hoy Pero bueno Tenemos que ser Tenemos que ser impares Efectivamente Vámonos con la actualidad En 10 minutos La actualidad En 10 minutos Y hoy empezamos Como no Hablando del coronavirus Actualizando esas cifras Del coronavirus Y empezamos hablando Del número de contagiados De coronavirus En España Que sube A 39 En estos momentos Tras dos nuevos casos En el País Vasco Que también se suma A la lista De comunidades autónomas Con Con afectados Por el coronavirus Además Se suma también Uno más En Cataluña Y además 5 de estos casos Que se encuentran En Madrid 10 en la comunidad Valenciana 6 en Canarias 4 en Cataluña En total 1 en Baleares 8 en Andalucía 1 en Aragón 2 en Castilla y León Y 2 en el País Vasco Es decir Como diríamos Si fuera el sorteo De la Navidad Ha caído muy repartido Además de eso También nos informan Que En el Reino Unido Se han registrado Hasta este viernes 20 casos De coronavirus Que según La información Dada por el Ejecutivo británico Y en Irán El número De muertos Es una incógnita Ya que Irán Ha rechazado El informe De la BBC Que indicaba Que eran 210 muertos Por el coronavirus En el país Pero tampoco Ha aclarado Cuántos son Así que no se sabe Cuántos muertos Hay en Irán De momento En el caso de Portugal No hay casos A pesar de no tener Ningún caso Están Atentos Por si hubiera casos Hay que pensar También Que lógicamente Son un país europeo Donde se pueden mover Libremente Y de ahí viene Esta nueva ola De coronavirus Y en el caso De Francia A los franceses Les han recomendado No darse la mano En esta situación Y evitar Dar la mano Y El ejecutivo francés Han dicho Que no es que Se haya de percibir De prescribir La buena educación Tiene que seguir Teniendo buena educación Pero evitar Dar la mano Según el primer Ministro francés El primer ministro francés Que ha dicho Eso es tonto Porque eso se supone O sea Aclarar eso Es de tonto Por si acaso No, no, es cierto O sea Aclarar eso Y decirlo de la educación Bueno, educación O mala Cuando estaba hablando De una De una epidemia Que no pandemia De una epidemia Que no se dé la mano Por eso aclarar Que no se pierda La buena educación Además no me fastidia Es que de verdad Yo es que los políticos De hoy en día Tienen un nivel intelectual Que debe de ser cero O bajo cero O próximo O sea Creen que si no nos aclaran Esas cosas No las entendemos Es que somos muy torpes Nos lo tienen que explicar Muy bien explicado Lorenzo Sí Todo muy bien explicado Si no Hay que recordar Que en México Ya hay algún caso En lo que es Estados Unidos También Si no me equivoco Hay uno O dos casos Son muy pocos De momento En América Y ahora mismo En el único El único continente De todo el mundo Donde no hay ningún caso Y donde podríamos ir a vivir Sin preocuparnos Por el coronavirus Es la altantidad Bueno Es un sitio para ir A pasar las vacaciones Así seguro Que no te contagias Pero tú vete cuidado A ver si a tu niña Ahora no la dejan volver Bueno 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 Hay que decir Que en África Son muy pocos Los casos Que hay En este momento Pero bueno Ahí está En Tanzania Viendo la selva Está Ahí en Tanzania Bueno Vamos a hablar Pero Ayer hablamos Ahora Ayer hablamos Seguimos hablando Del coronavirus Ayer hablamos De De la bolsa Y de Netflix No sé si te acordarás De que el coronavirus En este caso En algunas tecnológicas Digamos Estaba haciendo Que subieran en bolsa Pues las acciones De Netflix Y todo este tipo De empresas Pero hoy La bolsa española Ha registrado Bueno Hoy Y durante toda esta semana La mayor caída En casi 10 años En esta semana Ha caído Un 11,76% Todo ello Según los expertos Por la extensión De la epidemia Del coronavirus Las medidas Adoptadas Para combatirle Y su incidencia En la economía mundial Su peor resultado Semanal Del de principios De mayo De 2010 Cuando En aquel entonces Cayó Un 13,78% Por la crisis De la deuda Europea El índice Principal del mercado Nacional Que es el IBEX 35 Ha terminado En los 8.723,2 puntos Que es un nivel Similar Al marcado En agosto Del año pasado El viernes En el día de hoy Viernes Ha caído Un 2,29% Y en el año Lleva una caída De un 8,65% Todos los grandes Valores del IBEX Bajaron esta semana Bajaron esta semana Repsol BBVA Telefónica Banco Santander Inditex Iberdrola Que son Aquellos Índices Aquellos Empresas Que participan En este IBEX 35 Que han bajado Solo De todo este grupo Ha subido Hoy viernes El grupo Inditex Que ha subido Un 0,11% Mientras que el resto Han estado bajando Durante toda la semana La prima De riesgo Que hace mucho tiempo Que no hablábamos De ella Ya se nos había olvidado Y todo que existía Ha oscilado En torno De los 89 puntos Durante toda esta semana Mi problema No sé dónde ponerlo Nunca Sí, verdad Pero seguimos hablando Del coronavirus En este caso Hablamos del coronavirus Y una aclaración Que hace la seguridad social Y es que la seguridad social Ha aclarado Hoy viernes Que los trabajadores En aislamiento preventivo Por coronavirus Conocido como Bueno, por el virus SARS-CoV-2 Que le han vuelto A cambiar el nombre Que es más conocido Como el coronavirus Ya llevamos Tres o cuatro nombres Diferentes Para enfermedad Todo el mundo Lo llama coronavirus Igualmente Así que lo seguimos Llamando coronavirus Se considera En situación De incapacidad temporal Por enfermedad común Si cumplen Los demás requisitos Y conforme Al régimen De seguridad social Así es lo que Lo especifica El ministerio De inclusión Seguridad social Y migraciones En una nota Que recoge Los criterios Ante el aislamiento De los trabajadores Por coronavirus Epidemia Que en España De momento Ha afectado A 32 personas 30 de ellos Trabajadores activos En concreto Los periodos De aislamiento preventivo A que se vean Sometidos Los trabajadores Como consecuencia De este virus Serán considerados Como incapacidad Temporal Derivada De la enfermedad común Y por lo tanto Se acogerá A las prestaciones Y al tipo De pago Habitual Como si fuera Una gripe O tal Pero El aislamiento Es enfermedad común También O sea Quiere decir Que te van a descontar Una parte del sueldo Por estar Aislado Que si no me equivoco Hablando así de cabeza Los tres primeros días Son No te los pagan Y después Del 1 al 20 O del 4 Mejor dicho Al 20 Te pagan el 60% Y a partir del día 20 Te pagarían Más del 70% Pero como son 14 días Pues entraría En eso El caso es que te aislan Te joden Y encima te pagan menos Efectivamente 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 Pero Pero vamos Que vuelva a lo mismo de antes La aclaración De que te acoge Al sistema De la incapacidad Laboral transitoria Es lógico Porque es una enfermedad Sí pero Debía haber alguien Que le habrá pillado Por sorpresa Porque para que tenga Que hacer el comunicado Habrá alguien Que se lo habrá planteado Porque yo no me lo había planteado Hasta que no lo he visto Esta mañana Que digo Bueno Tiene razón Es de lógica Pero habrá gente Hombre Lo que no esperan Es que lleven ellos El parte de baja Lo lleven al médico Ellos Si están aislados Pero vamos Bueno esperamos que no Bueno hoy en día Se puede mandar online También lo tendrían que aclarar Oiga usted Que no No hace falta Que lo lleven Ya lo llevaremos nosotros Bueno hay que recordar Como siempre que hablamos Del coronavirus Que si se sospecha De que puedas tener coronavirus Se llame al 061 O a los servicios médicos Que te correspondan De tu comunidad O de tu ayuntamiento O de donde corresponda Para que vengan A revisarte a casa Nunca bajo ninguna circunstancia Hay que ir directamente A un hospital O a un centro médico Si se cree que se puede tener Coronavirus Porque es muy importante Porque si no Expandes más La posible enfermedad Que podrías tener Por cierto Tú que dices Que es de lógica Lo que estábamos hablando ahora ¿Sabes cuál es el resultado De Google Más buscado en Estados Unidos Esta semana? No Bueno ¿Sabes dónde ha estado Donald Trump esta semana? No No sé qué ha estado en el último No sé dónde ha estado Ha estado de viaje Por la India Pues el resultado de Google Más buscado en Estados Unidos Esta semana Es ¿Qué es la India? No dónde está la India José ¿Qué es la India? Eso quiere decir Que la mayoría de americanos No saben lo que es la India Pues hay una cantante española Que se llama la India Martínez Que canta bastante bien Y Eh Y tienen bombas nucleares Solo digo eso Solo digo eso A mí eso no me extraña Así que bueno Hay cosas de esas que no me extraña Vamos con otra noticia En este caso vamos a hablar Del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Que ha publicado una orden Que regula el control Metrológico del Estado Sobre los contadores de agua y gas Que está estableciendo En cinco años Y en ocho años respectivamente Cinco para los de agua Y ocho para los de gas El plazo que debería ser El correcto para sustituirlo Según se ha publicado El pasado 24 de febrero En el Boletín Oficial del Estado El periodo de vida útil Para estos contadores de agua Es de 12 años Mientras que para los de gas Es de 20 Pasado este periodo El gestor del servicio Deberá proceder a su sustitución Asumiendo el coste del mismo Aunque no es obligatorio El cambio para los contadores De agua y gas Cuyos titulares De los aparatos Pueden optar por solicitar Verificaciones de los mismos De esta forma El periodo de vida útil Se puede ampliar A través de estas verificaciones Por cinco años Sucesivamente En los contadores de agua Y por veinte Y perdón Y por diez Por ocho Por ocho En los de gas Otros aparatos Que tienen obligaciones De revisión Son los cinemómetros Es decir Los radares Los taxímetros Y los etilómetros Que deberán pasar Una verificación Al menos Una vez al año Así que Más impuestos Hombre Hay que recaudar Hay que recaudar De algún lado José Más tasas Claro Si todo funciona así Y ahora nos vamos a hablar Del avión Que se estrelló ayer En Murcia Y es que Las asociaciones militares De AUME ASFAPRO Y UMT Han criticado La antigüedad De la flota de aviones De entrenamiento Del ejército del aire Como el que se estrelló Ayer jueves En la manga En Murcia Y la poca transparencia A la hora De dar a conocer Las causas De los accidentes Aéreos militares Tras el fallecimiento Este jueves De un comandante De la patrulla Águila Al caer su avión Al mar El presidente De la asociación Unificada de militares Jorge Bravo Ha afirmado Que no Hace falta Ser muy técnico Para llegar a la conclusión De que los aviones Como el que pilotaba El 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 militar De ayer No pueden estar En En las mejores condiciones Ante una falta De Ante una falta De repuestos Ha explicado A este tipo Que a este tipo De aparatos Se les suele poner Piezas Canibalizando A otros aviones Del mismo modelo En En el caso En este caso Un C-101 De los Más de los 60 Que tiene la academia General del aire De San Javier Que comenzaron a operar En el año 1980 Y que se encuentran Todos ellos Al final De su vida útil Y Que este podría ser Uno de los motivos Por el cual Se estén sucediendo Este número De Más Elevado De accidentes En En esta base Con Canibalizando Se refieren a usar Piezas de De unos aviones Para otros Y así O sea No usar piezas nuevas Vamos Si Me imagino Me imagino Que no se cobran Los aviones Hombre Hay hambre igual Pero a lo mejor No tanto José Pero bueno Vamos Estos días Hemos terminado Este bloque La actualidad En 10 minutos Viendo trocitos Del reportaje De las enfermedades raras Y hoy vamos a ver El último adelanto De este reportaje Creo que la que tiene El gen Es tu madre Porque yo la he llamado Muchas veces Y me ha dicho Que le dolía mucho La cabeza Y que tenía detención 17 días Y que tiene el contagio alto Si es una enfermedad Que es genética Tendremos que ver De dónde viene A ver De dónde viene Si por parte De tu madre O de tu padre O de un tío tuyo O yo qué sé Tendremos que ver De dónde viene Para Para No se puede Pues yo paso de todo Y yo me encuentro bien Y ya está Y a mi hija La trasplantan Un riñón Y ya Como está trasplantada Y es una campeona Y ha salido todo perfecto Perfecto todo Y ahora mi hijo Que acaba de nacer Está en perfectas condiciones El día de mañana Cuando tenga 8 o 10 añitos Le pasa cualquier movida De estas Y entonces yo ¿Qué pasa? Que es la vida De tus nietos Que es la vida De los Que es el futuro Joder Que no te cuesta nada Hacerte un análisis Y ver que lo que hay Y ya está Y si hay Pero si no va Y ya cuando está mala Va ahí Cuando esté muy mal Bueno pues a lo mejor Magdalena Si la hablamos de esa manera A lo mejor es de conciencia Y tiene Si es que ya se lo hemos dicho Yo se lo he dicho Mil veces Tienes que hacerte El análisis A lo mejor Me hace más cosas a mí Que a vosotras Ah Pues igual Pues que No sé Porque es que De verdad El cuantito El cuantito En contacte con tu madre Se lo voy a aplicar De ti Sogra Vamos a hacer esto Porque hay esta historia Y vamos a ver si podemos Por lo menos El decir Mira pues de ti no viene Esto es una enfermedad Que no se cura Está siempre ahí Porque es un gen No es una cosa que digan Me tomo una pastilla Y se me cura O me hacen una operación Y me lo curan No Esa enfermedad No se cura Venga de donde venga Que es interesante Saber donde venga Sí Que si no lo sabemos Pues tampoco nos va a solucionar nada Ya Porque ya ha pasado Lo peor ya ha pasado A mí me han trasplantado El riñón Ya está ahí Estás bien Pero Y si hubiera sido Que en vez de posicion Lo che Pero ya ha sido en riesgo A mí me han trasplantado el riñón Pero sigo teniendo el gen Claro Lo único que tengo Un tratamiento Para tener controlado Es el gen Pero el gen Está ahí Pero a lo mejor Sabiendo de dónde viene Ese problema Se puede atajar Ay, me ha recordado Tantas discusiones de familias Con problemas genéticos Que algunos quieren pasar De ellos Y otros No Ay De verdad Pero de verdad Que refleja mucho la realidad Así que bueno Muchas veces Que son hereditarios Y a veces que no Efectivamente Efectivamente Pero bueno Mira Ahí están Las enfermedades raras Que por cierto Este domingo Es el día De las enfermedades raras Y que aunque sean raras Se deberían investigar más Porque afecta A un grupo de la población Más reducido Porque si no No serían raras Pero afecta a la gente Y hasta aquí Te traigo la actualidad En 10 minutos Ahora nos vamos a escuchar Un poquito de música Hoy te traigo Otro tema Del grupito de ayer Que conocimos ayer De Amy, Jo, Doe, Anne Spanglers En este caso El tema es Rats 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 Gracias. 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 Y si no respira, que se jode y se muera. Efectivamente. No, el problema está en que es quien lo puede transmitir, el que tiene que taparse, porque al toser es cuando lo tramite. Claro, vi un caso de un chino que llevaba una mascarilla y se había ingeniado para poner un tapón aquí, desenroscaba y se ponía a fumar, pero él con la mascarilla no se da cuenta que pillase el coronavirus, así que un genio ante todo. Eso sí. Ian Rodríguez, que es un youtuber, que canta, que está cantando aquí en México, él va siempre porque se pone una mascarilla de esas, pero de siempre. Claro, porque, a ver, sí que es cierto que las mascarillas, según qué tipo de mascarillas, hay diferentes categorías, dependiendo de la categoría de la mascarilla, te puede servir por si tienes alergia, por ejemplo, al polen o al polvo. Bueno, puede servir para eso, puede servir si estás en una ciudad contaminada para evitar un poco los niveles de contaminación, pero específicamente para evitar ser contagiada por un virus, no sirven. Porque el virus, como te toque aquí, o te pegue en el ojo o tal, por mucha mascarilla que lleves, ya está. Igual como he visto gente que lleva la mascarilla puesta aquí abajo con la nariz fuera. No sirve de nada. Ese es hacer el paripé. No perdáis el tiempo con esas cosas. De todo, mirad los precios de las mascarillas, por ejemplo, en Amazon y veréis los precios. Sí, bueno, si no, siempre puedes comprar la más baratilla de todas. Sí, sí, pero me refiero a que tienes precios de 30, de 40 euros una mascarilla, o sea que no... Bueno, en el Mercadona, en el apartado de maquillaje, venden mascarillas hidratantes de noche y de día. Puedes elegir. O sea que... Bueno, vamos a recordar la pregunta de la semana, que se nos está yendo demasiado ya. Con la voz, sile de diosa, ocio de unión, televisión y aprende con el tiempo. Esto es la pregunta de la semana, la pregunta de la semana. Recordamos la pregunta que teníamos planteada para el final del ponte al día. ¿Por qué cada cuatro años uno es bisiesto? Para equilibrar los días del año, para alargar el año o para que nazcan más niños. Con la voz, sile de diosa, ocio de unión, televisión y aprende con el tiempo. Esto es la pregunta de la semana, la pregunta de la semana. La D, para adelgazar. Más. Yo creo que es esa. Vámonos con el no te lo pierdas. No te lo pierdas. Y empezamos, José, en Barcelona, en este caso, hablando de Nail Horan. El cantante, compositor y estrella del pop irlandés, Nail Horan, anuncia hoy su gira europea Nice to Meet the Tour 2020. Dentro de este esperado tour, ofrecerá un único concierto en España, que será el 14 de noviembre, en el Palau San Jordi Club de Barcelona. Y, ahora, seguimos en Logroño con León Benavente, que, bueno, la cantidad de artistas que llevan confirmando el paso por el cartel del MUBI, que ya hemos hablado muchas veces de este festival, en la Rioja Music Fest, en su quinta edición. Hoy ha sido el turno de uno de los grupos más potentes del panorama nacional, León Benavente, pura energía y arrollador directo, que capitanean a Abraham Boba y su personalísimo estilo vocal, que recalarán este verano en el festival del MUBI. León Benavente estará en el MUBI Fest, que tendrá lugar del 27 al 30 de agosto, en Logroño. Marceo Parker estará en Madrid. Este icónico saxofonista norteamericano es exponente de la mejor música afroamericana de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Maceo Parker actuará con su banda el 11 de julio en el marco de la onceava edición del Festival Cultura Inquieta de Getafe, Madrid. Nunca aprenderé a decirlo, José. Nada, un décima. Un décima edición del Festival Cultura Inquieta de Getafe, en Madrid. Y es turno de Valladolid porque la sumisión llega al Teatro Zorrilla, que levantará el telón el próximo 7 de marzo, en una de las obras maestras del absurdo e inédita en la escena española, la sumisión de Eugène Lonesco. En esta obra se critica la institución familiar, único núcleo social que garantiza la conservación de la especie humana como es tradición. Y Lonesco plantea que una sociedad vacía de principios se ve abocada a la elemental función de reproducirse, sometiendo a los ciudadanos a su norma. Para la sociedad es indispensable que la raza blanca se extienda, impedir su extinción, independientemente de cuál sea la función o si serán felices o no. El próximo 7 de marzo, la sumisión de Eugène Lonesco en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Y ahora nos vamos hasta Madrid porque vamos a hablar de la Dreamhack, el mayor festival internacional de los e-sports y videojuegos, que contará por primera vez con una parada dentro del circuito internacional en Madrid. El evento se celebrará del 10 al 13 de diciembre, en colaboración con el IFEMA. Durante cuatro días los asistentes podrán disfrutar del corazón del festival, la LAN Party, competir, asistir a torneos internacionales y conocer a sus ídolos, además de probar lo último en el sector del gaming y de los e-sports. Dreamhack se traslada a partir del 2020 su segundo evento en España, desde Sevilla a la capital madrileña, convirtiéndose en el primer festival de la multinacional sueca líder en Madrid, que reunirá experiencias únicas a través de los videojuegos en un espacio de 50.000 metros cuadrados. Y continuamos. ¿Qué te ha parecido, José? Muy bonito, ¿no? Y a mí eso no me disgustan los juegos y todo eso me gusta. Además mueve mucho dinero, que es lo que interesa, mover la economía y más últimamente que con el tema del coronavirus la tenemos un poco para. Y continuamos. Continuamos en Madrid, en este caso hablamos de los nominados al Grammy One Republic, que han publicado que se embarcarán en una gira europea a finales de este año. La extensa gira tendrá lugar en todo el continente, tanto en Europa Occidental como en las partes de la Euroasia. Comenzando en Ureki, Georgia, el día 10 de octubre y concluyendo en Moscú el 20 de noviembre. En el caso de España estarán en Madrid el 2 de noviembre en el Palacio de Vista Alegre. Y ha llegado el momento de disfrutar de otro tema musical. En este caso vamos a escuchar Jimmy All You're Loving, de los ZZ Top. Pues ahí estaba este temazo de los ZZ Top. ZZ Top, una luenga barba la que luce el otro. Sí, la verdad es que sí. Nos vamos al cine y en este caso empezamos hablando por la muestra Sci-Fi de cine fantástico. El canal Sci-Fi, que es el canal de ciencia ficción, lleva al público el mejor cine con la 17ª muestra Sci-Fi de cine fantástico. El cine de género aterrizará en el Palacio de la Prensa en Madrid del 5 al 8 de marzo. Del 5 al 8 de marzo, en el Palacio de la Prensa de Madrid. Décimo séptima muestra Sci-Fi de cine fantástico. Infórmate en nuestra web. Este año... O'War El color que cayó del cielo. Deboi, la maldición de Brahms. Trolls 2, gira mundial. Esos son algunos de los éxitos de las películas que se podrán ver en el festival, en la 17ª muestra de Sci-Fi de cine fantástico, en el Palacio de la Prensa de Madrid del 5 al 8 de marzo. Y continuamos, en este caso vamos a hablar de RUMBE, la Liga de los Monstruos, cuyo estreno está previsto para enero de 2021, que es una comedia de aventuras, de animación, que nos transmitirá grandes valores como la amistad, valor, el coraje y la superación. Aunque el estreno esté preparado para el 2021, yo ya me he agenciado un pequeño trailer. ¡PREPARADOS! ¡Ha llegado el momento! ¡Que empiece la caña! Ya viene. ¿Están que lo rompo? ¡Toma ya! ¿Quién quiere un selfie? ¡Tentacular! ¡Tengo toda tu historia tatuada en el cuerpo! ¡Sí! En la larga historia de la Liga de los Monstruos, jamás ha habido un campeón como Tentacular. Aficionados de todo el mundo se preguntan si habrá un aspirante con el hambre, las ansias y la disciplina para convertirse en el próximo campeón. ¡Una! ¡Ay, creo que ya vale por hoy! Steve no parecerá gran cosa, pero lleva todo un campeón en su interior. ¿Se ha comido uno? Gracias. Es que me parto. ¡Tenemos que mejorar la fuerza y la resistencia! ¡Por suerte, tengo la solución! ¿Eh? Ya, pues va a ser que no. ¿Me oyes? ¡Y ahora arriba! ¡Otra vez! ¡Y otra! ¡Otra! ¡Eso es! ¡Ya lo tienes! ¡No! ¡No! ¡Ay, madre! ¡Esto es una pesadilla! Aparte de que alguien me ha grabado en el gimnasio intentando hacer abdominales de estas, la película pinta muy bien. Y eso que todavía queda casi un año para verla. Esa película me gusta, la me gusta. Sí, sí, sí. Rumble, 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 que se llama la película. Vamos a cambiar de tercio, hablando también de cine. En este caso es una película que se extrañará, se estrenará en España el 24 de abril. Pero se tenía que estrenar el año pasado, a noviembre del año pasado. Pero justamente un par de días antes de su estreno a nivel internacional, se produjeron los tiroteos en Estados Unidos. Se produjo un par de semanas donde hubo un par de tiroteos. Bueno, eso cada semana hay tiroteos, pero bueno, uno de los importantes en Estados Unidos. Y se suspendió, se guardó en un cajón esa película y ahora es cuando se ha decidido estrenarse, al menos en España, el 24 de abril. La caza es una película de Bloomberg House que más comentarios ha generado antes de ser estrenada. Está dirigida por Craig Zobel y escrita por Damon Lindelof junto a Nicky Curse. Este tráiler de terror está ambientado en la América moderna, que cuenta con un reparto como Emma Roberts, Hilary Swark, Iker Barinov y Betty Gripple, entre otros. Señor, ¿le apetece una copa de champán? Perfecto. ¡Uno de ellos está despierto! Ponedlo atrás con los demás. ¿Qué es todo esto? No sé usarla. Apunte y dispara. ¡Poneos al cubierto! ¡Ven! Sé lo que es esto. Es la caza. Cada año estas élites ricachonas secuestran a un grupo de gente normal como nosotros. ¿Dónde os secuestraron? Wyoming. Orlando. Mississippi. Lo están haciendo de verdad. Cazar a seres humanos por diversión. No son seres humanos. ¿Qué desean? ¿Qué estado es este? La mayoría de la gente sabe dónde está. Yo no soy como la mayoría. Estás en el glorioso estado de Arkansas. Hay algo más que puede... ¿Cómo sabías que estaba mintiendo? Porque todos mienten. Nos han escogido por alguna razón. No pienso rendirles sin querer. La guerra es la guerra. No sabes a lo que te enfrentas. Esta vez... se han equivocado de mujer. Te van a hacer pedazos. Ya lo veremos. Menudo viaje meten. A ponerse en medio. Joder. Espera. Ahora. Ahora me oís. El 24 de abril se estrena La caza en España. Y nos vamos con un temita musical. En este caso hablamos... Bueno, escucharemos mejor dicho. A Antonio Flores. Con uno de los temas, yo creo, icónicos de él. Que es el No dudaría. Yo lo que me he dado cuenta, José. Es que... Muchas de las canciones estas antiguas. No saben terminar. No tienen un final. Le bajan el volumen y ya está. ¿Te has fijado que todos los videoclips antiguos era... No sabía cómo terminar la canción y es... Bueno, pues le bajo el volumen y le voy bajando el volumen y ya está. Es lo que es desvanecer progresivamente. Sí, sí, ya está. Tú ves desapareciendo así de lado y te sales del escenario y ya está. Lo que ocurre en la música moderna es que... La mitad de esta... No sé por qué tiene ahora mismo una fijación con poner... Sonido de agua, de mar o de lluvia. Sí. Casi todo. No sé si te habrás dado cuenta. Casi todas las canciones vienen con ese efecto. No sé por qué. Y casi todas las canciones españolas y tal suenan igual. O en español, mejor dicho. Más que las españolas. Pero bueno, vamos a los deportes. Hoy ya tenemos partidos de primera división. Minuto 65, Real Sociedad 0, Real Valladolid 0. Y en segunda división, Las Palmas 1, Málaga 0. También hay que recordar que este domingo juega el clásico, el Real Madrid-Barcelona. Que tampoco se le está dando mucho bombo esta vez. De todo, como solo se habla del coronavirus, la gente incluso se ha olvidado de que existe el fútbol. Están chungos los dos equipos. Sí, por eso tampoco le dan mucho bombo, yo creo. Porque no se sabe lo que puede pasar por parte de ninguno de los dos. Pero bueno. Y nos vamos con una última hora. Sí. Confirmamos que última hora, dos nuevos casos de coronavirus en Madrid. Ahora mismo ya son 41 los contagiados total de casos en España. Además, en Estados Unidos, que antes hacíamos referencia a que había pocos casos, exactamente, ahora tenemos el dato. El día de hoy son 62 los casos en todo Estados Unidos, según el gobierno americano. Hay que recordar, bueno, también ha llegado a México un crucero que después de 24 horas esperando autorización, les han dejado entrar, ya que creían que uno de los pasajeros tenía coronavirus, pero finalmente resulta que tenía una gripe común. Y como la gripe común mata más gente que el coronavirus, le han dicho, pase usted y adelante. Puede entrar al país sin ningún tipo de problemas. Así que no hay más. Nos vamos a resolver, si te parece, la pregunta de la semana. Que nos queda eso. Muy bien. Esto es la pregunta de la semana. ¿Recuerdas la pregunta que te planteé al principio del ponte al día? Tómate unos segundos para pensar y, si es necesario, pausa el programa. La respuesta correcta es la opción A para equilibrar los días del año. La explicación que aborté hace un año fue la siguiente. Cada cuatro años se añada un día más al mes de febrero para ajustar y equilibrar el año cronológico con el año trópico. Los años bisiestos ayudan a que el calendario anual se mantenga según sus estaciones. La Tierra tarda 365,256 días en dar una vuelta alrededor del Sol. Si sois espectadores habituales de la pregunta de la semana, sabréis que no suelo quedarme solo con una respuesta. Suelo contrastar varias fuentes y varias respuestas. Así que, vamos con la segunda. Esto requiere que cada cuatro años se corrija el año calendario por una acumulación no contabilizada de aproximadamente un cuarto de día por año que equivale a un día extra. En el calendario juliano se consideraban bisiestos los años divisibles entre cuatro, resultando años de 365,25 días. Pues esta ha sido la pregunta de esta semana. Espero que te haya gustado, que te haya parecido entretenida. Si así ha sido, por favor, dale like, suscríbete a La Voz Silenciosa Ocionews Televisión y Aprende con Nico, quienes hacemos posible esta pregunta y este programa. ¿Creéis que estaremos aquí en 2024 en la pregunta de la semana en Ponte al Día? Espero que así sea. De momento os espero la semana que viene con una nueva pregunta. Buen fin de semana. Yo creo que no voy a estar aquí en el 2024. Bueno, viendo la psicosis del coronavirus, solo por la psicosis, no por el virus, ya veremos mucho todos. Pero bueno, hemos superado virus mucho peores, así que, bueno, ya veremos. Vamos con Ramoncho a ver qué nos cuenta. A ver qué nos cuenta. A Choc, hijo, que oí ayer decir a mi vecina, la María Martillo, su hijo, nene, la droga es mala. Y le dijo el hijo, sí, pues la próxima va a ir a comprarla tú. Sí, comprar droga de mala calidad es lo que hay. José, es lo que hay. Qué malo el chiste. Sí, pero se le tiene que querer igual. Vamos con una canción más, si te parece, José. En este caso es de Mecano. Una rosa es una rosa. Ahí la tenemos. Otros que no sabían cómo terminar la canción, no se pusieron de acuerdo cómo terminan la canción y ahí le daban. Bueno, antes de despedirnos, José, hay que recordar que no es necesario comprar mascarillas para el coronavirus. No sirven en la mayoría, dejarlas para la gente que realmente lo necesite. Pero peor está robar mascarillas en hospitales que se han robado más de 5.000 mascarillas en estos últimos días. En muchísimos hospitales, incluso al punto de llegar a peligrar algunas operaciones de cáncer de un niño en Barcelona porque no había mascarillas en el hospital porque alguien se las había robado. Así que todos tranquilos, podemos disfrutar de nuestra vida sin mascarilla. Y nada, a disfrutar, José, del fin de semana y volvemos el lunes. Igualmente, Lorenzo. Será la misma hora, la misma hora de siempre, aquí en el canal de La Voz Silenciosa. Ponte al día con Lorenzo y con su familia. Al final, esto es otra familia que funciona así. Bueno, yo estoy listo con la gaza y todo para irme de vacaciones. Pero no se faltan las mascarillas, ¿eh? Nos vemos el lunes. Adiós. 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 Adiós.